Música La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y no me gustaría despedirme sin mostrar un ejemplo de relato digital Hemos hablado de procesos y tal, pero bueno, al final lo que queda son también los relatos Entonces nuestra web, en la que en portada podéis ver recogidos imágenes del proyecto 2013 que ya está en marcha Si pincho aquí La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Si vamos bajando, es el título, veis que aparece texto, en este caso está en buscar el relato, una imagen, un vídeo de YouTube, debido aquí en el relato, incluso algún tuit aparece, más texto, una imagen, como veis, se combinan un poco todos los contenidos que han ido generando para formar los 53 relatos digitales del año pasado, que esperamos que este año sean muchos más. Gracias. 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 No hablemos de nuevas tecnologías, sino de nuevas pedagogías. Hay una hora que realiza la escuela como fuerza para la transformación social a través del pensamiento crítico de la investigación y de la alteración. Bueno, Mecanio Ochoa nos estaba diciendo hace un momento que educar a los niños y niñas para que sean capaces de pensar, de analizar y buscar soluciones utilizando estrategias propias, creativas y a la vez eficientes era el objetivo de su escuela. Gracias. Y Alberto Estefanía, por fin, nos dice incorporar el aspecto público, la educación en valores, además de la innovación, la creación y el componente artístico, a la educación en este momento es algo fundamental. Gracias. Bueno, todo esto se ha manejado, estoy mucho más en los dos días que hemos tenido aquí de reflexión y yo quiero aprovechar para agradecer a EREX la oportunidad que nos da de tener este seminario aquí por Pobalete y a los técnicos municipales por su trabajo para hacer lo posible. Gracias. 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 Cuando estábamos en plenas obras allí, estabais en plenas obras…